Ustedes vieron que está muy bien hecho, los protocolos están bien presentados, fueron elaborados con la gente de seguridad e higiene. Está bien que se pueda disfrutar, buena sombra, buenos días, y habilitó la pileta ya para también el cumplimiento de los mismos protocolos. Me parece que es algo bueno, ustedes vieron que no me sacó el barbijo porque son nuestros padres, nuestros hermanos mayores, no hay que arriesgarlos, pero de ninguna manera puede ser que estén encerrados en las casas, tienen que estar en el lugar de ellos, cada uno tiene que estar en el lugar que siente. Mi madre nunca dejó de caminar ninguno de los días, tiene ellas un recorrido por donde no va la gente, y lo hace a la mañana, y si puede lo hace a la tarde. Me parece que es una oportunidad de poder devolver, de devolver a generaciones a las cuales nosotros le debemos un homenaje, pero un homenaje de acciones concretas. En este caso, Puerto Libre y el programa de Juventud Prolongada. Hemos tenido desde el inicio un promedio de unas 80 a 120 personas diarias en un marco como el predio este de casi 6 hectáreas. Entonces, sentimos que se van haciendo bien las cosas, la gente colabora de la manera magnífica en el hecho de que guardan la distancia social, están con sus barbijos. Ingresan acá, se les toma la temperatura, pasan a una planilla donde se inscribieron el día anterior, llamaron al predio, pidiendo que se los anote para poder asistir. Una vez que se terminó eso, se firma un acta donde establece que es como una especie de declaración jurada, donde dice que no tiene ningún tipo de enfermedad, que no ha estado conviviendo o ser conviviente con algún caso de COVID. Y una vez que cumple ese requisito, automáticamente ya puede ingresar al predio. Los baños se pueden utilizar de a uno y acompañado por un docente hasta el ingreso y se limpia todo una vez que la persona sale. Y después, todos los espacios cerrados y cubiertos del predio están cerrados. O sea, esto se utiliza los días de sol. Las mesas están distribuidas de acuerdo a si son convivientes o no. En el caso que no sean convivientes y forman burbujas, o sea, son grupos que se conocen de tiempo, viven en los mismos edificios o se conocen que no tienen otros grupos con los que comparten, entonces se encuentran ellos hasta 4 o 6 personas por mesa. ¡Gracias!